Hola amigos, de inmediato nos trasladamos a esta hora para el Ministerio de Interior y Justicia. Vamos con nuestro compañero Raúl Martínez. Raúl, adelante, buen día. Sí amigos, ya nos encontramos aquí de nuevo en la sede del Ministerio de Relaciones Interior y Justicia y SPA donde ya se encuentra el Ministro Miguel Rodríguez Torres para dar información en torno al rescate de la periodista Nairobi Pinto. Escuchamos entonces la palabra del Ministro Miguel Rodríguez Torres. Bueno, muy buenos días a las venezolanas, muy buenos días a los venezolanos. Hemos tenido la grata noticia en la hora de la madrugada de que hemos cerrado un capítulo de esta historia del secuestro de Nairobi, Nairobi Pinto, periodista de evolución. En la hora de la madrugada ya fue liberada en una zona en Cuba, Valle del Tú y Estado de Miranda, donde presumimos que permaneció durante nueve días secuestrada. hemos tenido una larga conversación, ella fue ya revisada por los médicos, se encuentra en perfecto estado, ella va allá a dirigirse a ustedes, ha aportado datos importantes para que continuemos con las investigaciones y nosotros somos, leamos gracias a Dios porque el hecho ha ocurrido de esta manera, luego de que hiciéramos una operación de cerca de 3.000 funcionarios desplegados por todos los valles del Tú y, por eso presumimos que la presión policial jugó un rol importante en esto, a pesar de que no era el objetivo exclusivo, no era eso, pero se logró hacer esta maniobra, que dio con la liberación de Nairobi. Igualmente, teníamos informaciones de que pudiese estar en el Estado Vargas, también se hizo una operación de cierta magnitud en el Estado Vargas, de patrullar intenso, de búsqueda y todo esto que ha arrojado, la buena noticia de que Nairobi vuelve a su casa sana y salva, hemos hablado ya con su padre, con su familia y estamos ya prestos a darle toda la seguridad que requiera para que siga haciendo su vida en normalidad. Sabemos que es una experiencia difícil, esperamos que esta experiencia le sirva para el crecimiento personal, porque uno a veces de las cosas malas aprende más, de las malas experiencias se aprenden muchas cosas y yo creo que Nairobi en la conversación que tuvimos, en un futuro podrá sacar de esta experiencia enseñanzas muy importantes, sobre todo en el plano espiritual. Ella sabía muy bien, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro y el alto gobierno, estuvo siempre muy pendiente del caso, estuvimos siempre desplegados, investigando, trabajando y bueno, hemos dado a feliz término por esta vía con la liberación de Nairobi, es no que sea ella la que se dirija entonces al país y le manifieste pues sus palabras una vez liberadas del secuestro. Agradecerles a cada uno, porque, bueno, no está pesadilla, ustedes estuvieron presentes porque me hacían llegar las noticias, no las leían, no es fácil estar aquí, hablarle primero a ustedes, antes que el resto de mi familia, pero lo más importante es darles gracias a Dios, gracias a Dios por la fortaleza, gracias a Dios por llevar esto a un feliz término, y bueno, también agradecer a las autoridades, porque entre las cosas que me decían era que Venezuela entera estaba movida por el caso. No quiero dar muchos detalles, les ruego que me disculpen, pero en principio es un tema de seguridad, que pues serán las autoridades que nos encargan de investigarlo, y segundo, porque empiezo a caer como que inconsciencia de todo lo vivido. En el momento tuve mucha fortaleza, pero en este instante, pues, creo que es algo íntimo lo que está como que empezando a romper. Insisto, gracias, porque, bueno, el trabajo de ustedes, haciéndolo público, creo que también quizá hizo un poco de presión. ¿Más vez a ustedes? Buenos días, yo sé que van a preguntar seguramente sobre el tema de detalles sobre el secuestro. Nosotros no hemos querido adelantar informaciones, porque hay un equipo especial que está abocado a la investigación para llegar a los detalles de esto, y poder llegar a los responsables. Sin embargo, una sola reflexión, cuando se hace una operación de esta naturaleza, de secuestrar a una persona, se hace normalmente con un fin económico. Sin embargo, en el caso de Nairobi, yo le reflexionaba con ella hace un rato, y le decía que ella tiene una particularidad como ser humano, como persona. es una persona que impacta en tres sectores vitales de la sociedad, más en el momento que estamos en un proceso de diálogo. Ella es periodista, es lo que implica en materia de seguridad que ocurra un secuestro a una periodista. En segundo lugar, coordinadora de la pastoral juvenil, quiere decir que realmente no un impacto importante en la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Impacta el sector estudiantil. Nosotros no hemos querido todavía arrogar ningún especular sobre los motivos del secuestro, pero obviamente nos hacemos la pregunta ¿quién gana con esta acción? ¿Quién gana con esta acción? Y en la medida que vayamos dándole respuesta a esa pregunta podemos ir logrando acercarnos a la solución definitiva del caso. Lo más importante ahorita es darle gracias a Dios porque Nairobi regresa a su familia, regresa a su hogar, regresa a su casa y nosotros pues ya Cierralta, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas tiene las instrucciones, tiene su equipo listo para seguir avanzando en la búsqueda de la verdad y en alcanzar la resolución absoluta de este caso. Muchas gracias a todos y un buen avión. Ministro, en los niveles de la audición, Ministro, quería varias preguntas. La primera, quizás para quienes cubrimos esta fuente, este secuestro es un caso típico tomando en cuenta que pasaron 7 días sin ningún tipo de llamada. ¿Esto a qué se debe? La segunda, si se descarta como se denunció en varias oportunidades, incluso el día de ayer en redes sociales si pudiese tratarse de un secuestro político, un secuestro extorsivo tomando en cuenta que hasta hoy no había comunicación con los familiares y qué les hacía presumir quizás que ella pudiese estar en el estado mirando tomando en cuenta que fue reforzado el número de funcionarios en la zona. En primer lugar, Yamaha siempre se mantuvo con la confidencialidad correspondiente por razones de tratar siempre de asegurar la vida de Nairobi. Nosotros podemos señalar que hubo personas que actuaron irresponsablemente en este caso porque ponen en riesgo la vida de la persona, cosa que es grave. Nosotros como instituciones, nosotros como autoridades siempre trabajamos y actuamos para proteger la vida de la víctima, en este caso la vida de Nairobi. Y lo que tú dices sobre el porqué del secuestro, te repito lo que me dije hace rato, hay que ver quién gana con esto, viendo a dónde impactan los sectores que son impactados por un secuestro a una persona como Nairobi, con una vida tan activa en distintos sectores de la vida nacional. Entonces, no queremos, repito, especular ni adelantar nada, preferimos que sean las investigaciones que llevan su tiempo, que llevan sus lazos, pero que sean exactos los resultados y podamos anunciarle al país la realidad de esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, y usted adelantó que nos quiere dar mayores detalles sobre lo que fue el procedimiento, pero quisiéramos saber si hay personas detenidas y si ya se ha hecho alguna investigación o interrogatorio de estas personas. No, no hay detenidos porque ya fue liberada en un hospital en Cuba frente a la Protección Civil de Cuba y por lo tanto no hay capturado, pero creamos que seguimos, nosotros empezamos a investigar desde el mismo momento que ocurrieron los hechos y estoy seguro, conozco la capacidad técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Es importante que ustedes vean cómo nosotros en un año logramos reducir el secuestro en 51%, quiere decir que el ataque que hemos hecho nosotros técnico, el ataque que hemos hecho institucional sobre ese delito de secuestro ha sido efectivo y eso también señala que tenemos la suficiente expertise para conducir y llevar estas investigaciones hasta el final, hasta los resultados que queremos todos tener. Ministro, las características del cautiverio, se pudo ofrecer información también sobre los captores que ya tuvieron si previamente hubo amenazas de secuestrar a la policía. Sí, no queremos dar detalles de lo que hemos conversado con Nairobi porque, insisto, tenemos que proteger su vida y su tranquilidad, por eso no queremos entrar mucho en este tipo de detalles porque obviamente quienes cometieron el hecho deben estar viendo lo que estamos hablando. En todo caso, Ministro, nos interesa saber o puntualizar algunas cosas, por ejemplo, cuánto pidieron en esas llamadas si hubo el pago, creo que no lo hubo porque se está hablando desde el principio de la liberación. Ciertamente, el comportamiento del grupo encapuchado de mucha gente ha dicho que es tipo acción policial, ¿no? Como ha habido en otros casos anteriores. La colectividad necesita por lo menos un adelanto con respecto a este secuestro atípico. Bueno, en adelante lo que le hemos dicho, ¿no? No puedo decirle más nada de lo dicho porque es lo que sabemos, y cosas que sabemos que no podemos decir, obviamente, las tenemos que mantener confidencialmente hasta que la investigación concluya. ¿Qué dinero, ministro? Porque todos sabemos que no tienen bienes de fortuna. Sí, hay una solicitud, pero eso no queremos ventilarlo públicamente de qué se trata. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenos días. gracias. Gracias, miren, amigos, serán las palabras del ministro Rodríguez Torres, aunque por aquí le están pidiendo a la periodista Nairobi que envíe un saludo al pueblo de Venezuela una vez que salió satisfactoriamente Vamos a esperar que Nairoy comparta con los colegas periodistas aquí presentes. Recordamos que ella es miembro de este gremio y que había una gran preocupación por su vida. Con ella vamos a tratar con ella. Gracias a todos por las oraciones, porque sé que... A todos por sus oraciones, porque sé que mucha gente estuvo orando, al igual que yo lo hacía. A ustedes, como les decía hace rato, yo creo que sin ustedes, pues, digamos, ese impulso no se hubiese logrado. Pero, insisto, hay un tema de seguridad que estoy pidiendo y es no ofrecer tantos detalles. En todo caso, no le doy cuántos eran, eso es lo colectivo, le interesa saludable. Lo que pasa es que no te puedo decir cuántos eran porque siempre estuve los ojos cerrados. Pero te trataron bien. Me trataron bien, nunca me tocaron, nunca me maltrataron, comí las tres comidas. Hablaban delante de ti, que es... Nunca hablaban delante de mí. Nunca le viste la cara porque... Nunca, nunca pude ver cara porque siempre estuve los ojos cerrados. El acento de estas personas, el acento... Eran venezolanos. Bueno, ahí la tenemos entonces, las palabras de Nairobi Pinto, quien, consternada aún por esta situación que le ha tocado vivir durante nueve días, ya afortunadamente fue liberada por sus captores, como dijo el propio ministro Rodríguez Torres, en el hospital de Cuba, en el estado de Miranda, afortunadamente de Iglesias, y por supuesto ya está de nuevo pronto a reincorporarse a sus labores. Así culmina esta situación que durante nueve días, este secuestro que durante nueve días, por supuesto, tuvo en vilo a toda la opinión pública, con la liberación de Nairobi Pinto, y por supuesto las investigaciones continúan, tal y como ha dicho el propio ministro Rodríguez Torres. Desde aquí, de la sede del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, despedimos este contacto y regresamos con más información a través de la noticia.